Ahora, de la estación de tu lado, este es Wavy News 10. Hola y bienvenidos a una edición de En Punto, sus noticias en español de la estación Wavy News 10 a su lado. Soy María Castillo. El equipo de rescate de Virginia Beach dice que cuatro personas fueron mordidas en la ciudad resort la semana pasada. Esto incluye a una niña que fue mordida en la playa de Sandbridge. Su familia cree que ella fue atacada por un tiburón. Las mordeduras de tiburón son extremadamente raras y el equipo de rescate dice que las mordeduras pueden también venir de peces o delfines. Es importante mencionar que no deben nadar donde hay gente pescando. Eviten nadar en la noche y al amanecer. No naden con joyas brillantes. A los tiburones les pueden parecer escamas de pescado. Y por último, si ve un tiburón mientras nada salga del agua. Y este verano está siendo uno de los más calurosos que Hampton Roads ha visto. El calor y la falta de lluvia están causando problemas persistentes en los cultivos locales. Un granjero local nos dijo que el intenso calor y la sequía están creando problemas a la hidratación, a la planta de semillas y al crecimiento en general de los cultivos. También nos dijo que este es un problema grave el cual él no ha visto en muchos años. Pero a pesar del desgaste y desgarro causados por el calor en los cultivos, su granja continuará abierta hasta finales de agosto para reabrir en septiembre para la temporada de calabazas. Y este calor no solo afecta a los cultivos, pero también a las plantas en nuestros hogares. Y aquí en Ten On Your Side les tenemos unos consejos para cómo mantenerlas felices. Mantengan sus plantas hidratadas, regándolas preferiblemente por la mañana. Pero no las ahoguen. También cuidado con las hojas caídas, las hojas amarillas o manchas marrones que indican que éstas se están quemando por el sol. Las plantas de adentro de las casas que están frente a la ventana también se pueden afectar. Así que muévanlas para que cojan sol indirecto. Otros consejos útiles a tener en cuenta son esparciar la fertilización y reducir las malezas o hierbas marras. Y un hogar para la esperanza. Se está construyendo en Newport News. La península Rescue Mission nos dice que como hay una gran necesidad para refugios, en especial para mujeres solteras sin hogar, en busca de un cambio de vida. La península Rescue Mission nos dice que el nuevo albergue será un lugar donde las mujeres sin hogar puedan entrar y sentirse respetadas, amadas y sobre todo seguras. Pero los organizadores del refugio nos dicen que necesitan ayuda de la comunidad para recaudar fondos para las renovaciones. Y la península Rescue Mission les está invitando a una renovación celebración donde habrá música en vivo y vendedores el viernes 28 de junio en el 9308 Warwick Boulevard en Newport News a las 10 y media de la mañana. Y para más información pueden llamar al número 757-380-6909 o pueden ir a wavy.com. Y en otras noticias, regresa al Festival de Jazz a Hampton Roads. Este año el festival no solo será jazz, sino una celebración de todo tipo de música, incluyendo al grupo R&B Boys to Men y al músico John Batiste. El festival comienza el viernes 28 de junio a las 7 y media de la noche y pueden encontrar más información en wavy.com. Imagínate como un block party, ¿no? Como una fiesta donde tú invitas a tus amigos, a tus vecinos. Y el viernes 28 de junio, la ciudad de Virginia Beach será el anfitrión de la fiesta Virginia Beach, un festival completamente gratis con talento local latino donde habrá música en vivo con artistas locales, comida típica y artesanos y vendedores. Este será en el parque en la calle 24 en Ocean Front, comenzando a las 5 y media de la tarde. Yo soy de Venezuela y la música del Gran Combo es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Cuando estabas agarrando el autobús para ir a la escuela o al trabajo, tú escuchabas el Gran Combo, ¿no? Imagínate para nosotros cómo será para los puertorriqueños, ¿no? Y así para los colombianos, etc. Y el sábado 29 de junio, el concierto La Fiesta de Virginia Beach con la Universidad de la Salsa, la banda El Gran Combo de Puerto Rico, celebrando más de 60 años de historia. También tocarán otras bandas como la banda Casabe y Bachata Me Tour. La entrada abrirá a las 3 de la tarde en la playa cerca de la calle 24 en Ocean Front. Tickets a la venta en la entrada o en Ticketmaster. Recuerden, pueden llevar sillas de playa, pero no se permite sombrillas ni comida ni bebidas. Y ahora, el pronóstico del tiempo. Caliente para el fin de semana. Posibles tormentas aisladas. Noches frescas. A medida que nos acercamos al fin de semana del 28 de junio, continuarán las temperaturas veraniegas. Las temperaturas estarán entre los 80 grados a 90 grados, con los índices cerca de los 100 grados. Caluroso, ¿verdad? También podríamos ver algunas tormentas dispersas durante el fin de semana, con la mayor probabilidad el domingo. Buen día. ¡Gracias! Gracias por ver el video.